Carlos Tejeda, tú nos tienes lo que ocurre, no en la Ciudad de México, en la periferia y en el Estado de México. Ahí encontraron sin vida el cuerpo de una persona. Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, embolsado y con huellas de tortura, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que se encuentra aún en calidad desconocida al interior de un automóvil con un pacto color blanco que dejaron desde hace ya algunos días en este punto comentarte que fueron vecinos de la colonia Ciudad Lago aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, quienes empezaron a percibir un aroma fétido que salía, que emanaba de este vehículo y fue justamente lo que los alertó. Inmediatamente solicitaron el apoyo de policías municipales quienes llegaron al cruce de las calles Lago Winnipeg y Lago Edna, ya lo habíamos dicho, en la colonia Ciudad Lago para justamente verificar qué era lo que pasaba. Fue así como se dieron cuenta que, en efecto, al interior de este vehículo con placas del Estado de México se encontraba embolsada una persona. Llegaron también hasta este punto peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes están realizando justamente las diligencias correspondientes para retirar el cadáver de esta persona y también ya ha llegado aquí una grúa que prestará el servicio grúa tipo plataforma para, una vez que concluyan estas diligencias, el vehículo sea también retirado de este lugar. Comentarte, y vemos en la imagen de mi compañero Caleb Islas, que justo donde dejaron este vehículo estacionado con el cuerpo de esta persona, tenemos una cámara de videovigilancia justamente de esta entidad de este municipio de Nezahualcoye del Estado de México y que es lo que están haciendo ahorita los peritos es justamente tomar imágenes, fotografía del ID para ver si esta cámara, o este poste que tiene tres cámaras en la parte alta del mismo pudo haber captado imágenes del momento cuando dejaron este vehículo aquí estacionado. Justo frente de esta poste con las cámaras también hay otra cámara que pertenece, es una cámara de un domicilio particular que también ya la policía ha solicitado al dueño justamente proporcione el video si es que pudo haber grabado parte de lo ocurrido aquí en este punto donde desafortunadamente pues la violencia no cesa y donde se localiza el cuerpo de otra persona. Pues Carlos, de todos los ángulos van a tener, si es que funcionan estas cámaras del C5 del gobierno del Estado de México, pues prácticamente todos los ángulos de llegada o de escape de estas personas que hayan abandonado el cuerpo de esta persona ahí en las calles de Nezahualcoye. Pues vamos a ver qué es lo que dice la investigación, qué es lo que dice la autoridad de manera muy oportuna, nuestro compañero reportero y camarógrafo, pues veíamos cómo los investigadores, la policía de investigación estaba pues tomando el código del poste para que pues puedan sacar las imágenes en su momento. Mi querido Carlos, regresamos contigo más adelante, cuídate mucho, muy buenas tardes. Por supuesto que sí, mi querido Jaime, muy buena tarde. Hasta pronto.